Música Hola amigos bienvenidos a este es un mini crawl En el mundo de crabi 2 vamos a jugar partidos Y otro día par de uno vamos a continuar con nuestras esquinas piñitas Vamos a continuar con esta es la serie no, eso va a caer ah una, una palaza no, 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 va ah, que es un espejo ah, voy a un combate si je je un panajo va a ficar bravo que susto voy a un pal aquí escucha este aquí está para romper vamos a construir una poción ya aquí tiene arena y ya de noche ah no que diria hola que fue vamos a cama muchos trillos voy a tomar la casa que es ese sonido no hay nada de cafoteo no hay nada de cafoteo si ya vamos a empezar aqui es que madera ahi esta y lo ponemos aqui y a construir la mesa ahi esta ya lo ponemos aqui aqui no costure una botella cubos ahi esta que es lavan que es ese sonido la verdad que no hay nada que entro que hay que robar una cosa pero no hay nada no pesca un pece pero no hay pece no hay nada puedo ser si no hay nada voy a ir embora este caso la comida va a morir esperar que esta quita no hay nada pero no hay nada no hay nada no hay nada para subir no hay nada para subir no hay para ficar asi ya esta que es esto ahora se quiero no bien eso es esto me caigo vamos a ir tengo hambre no hay nada vamos a pegar mas madera armado vamos a pegar un pedra aqui porque para construir una cosa mi craftel espero un momento no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no me voy a caer aquí no quiero caer aquí está necesita ir abajo como pasa corre 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 como pasa mejor ahí está aquí eh uy que miedo voy a moverte aquí no pasa aquí pecan y noche vamos a ir a casa para dormir no que happy para ficar donde vamos a hacer de ese aparte un eco de pasión si ahí está hay que costa un mapa que diamante uuuh van van y que había comida una torcha mi cama me construyen cama nuevo trigo 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 que entra trigo no entra trigo hay mucho trigo que para comer ah que es un ron 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 no tengo no tengo hasta aquí no tengo ni idea rocas de miradas es que uso maderas rocas que es el cofre un cofre un cofre y huesos y si no entra más cofre necesite construir más cofre ahí está un cofre una 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 patata esto unos peganos no hay nada vamos a hacer un sinopora, un pegano un hierro no hay zombe un esqueleto un creeper no te voy a cañar que susto que susto quiero un 6 polvo no tengo aqui polvo polvo espera un momento he pegado en medias pero 4 como construir 4 10 pego a la ciudad la ciudad ah 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 5 11 no se no se lo sienta tu voz que susto que susto que susto que susto 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 no como esta? ací no un 1 2 no se ocupa y aquí se va yo que me muero nunca te hiero hasta aquí hiero 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 y los encontrar oros aquí listo agua abajo uy cuidado y aquí que una zona mi scuola adiós baby ah 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 vittin creepy mascrepe no 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 jajaja no 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 sé si, no voy a tener que pegar un mal, un abajón yo solo voy a pegar un piedra es serio, quiero costurir costurir un mal esta recortando bien, lo que llamo no hay un palo hacha, o no hacha dirá que cosas, ahora aquí ahí esta ya no lo pegamos un peor, una cosa no se le, vámonos la espada ya, la comida no es quese pan no, no, la mazana ya importa no fica de noche, de verdad no fica de noche a matar a toda gente será que hay que comer, Eli no, que hay que comer zombie ahora hay que en mi 10 de paz el cháguero no quiere morrer vamos pegar más madera no 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 non no 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 ¡Noche! 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 ¿Noche? ¿Que te haギrto el escali noche? ¿Esta es la fecha de mi bíblica? que te acción que el mundo no que el mundo es el apólico no tengo que ir no me ah 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 Oiga, yo creo que voy a... Casi me voy a hacer Yo creo que voy a poner... Hmm, vamos a empezar aquí Vamos a poner esto aquí ¿Qué hay aquí? De nada Entonces yo voy a poner aquí Vamos a poner... Aquí la cosa Y aquí Así que cuatro Cinco bloques Entonces faltan tres ¡Tres! Ya está Vamos a poner aquí más piso Así que... ¿Cómo se quiere? ¡Tres! 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 ¡Gracias! ¿Qué hay madera? ¿Este baja? ¿Está bien mandado el chaval? ¿Está? Tengo que poner piso ¡No tengo pico! ¡Au! Disculpa ¡Tengo hambre! ¡Au! ¡Au! ¡No, creo que una buena parte! ¡Va! ¡No soy ese pico! ¡No tengo que pegarme un diamante! Ok, ahora vamos a poner más de acá Esto, no me preocupaba no sabía, solo Un creeper, un monstruo Todo eso No, está terminando mi casa Si, eh, eh, eh ¡Fuente espejo! ¡Qué espejos! ¡Uy! Ah, me quedo aquí también No, me ponen a mí al piso ¿Cómo está? Acabamos madera, vamos a pegar más madera ¿Cuáles torchas? Uno torcha ¿Qué? ¿Tienes que me voy a explicar de noche? Uno torcha Queda chato, como que hay un costo de más torcha de acá de cargón Cargón y palo Mira, palo y cargón Push, push, push Ah, 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 temo mucho nivel de torchas Push, 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 push Push, push, ya está Algunos por aquí, micro, cobre, siete, pa, siete torchas Ya está ¿Está? 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 Jesus? ¿Está? Ataí Adiós No es adiós Chao, chao Con lo que escribete, adiós No es adiós